Muy buenas a todos. Aquí estamos. Llega la hora de la carta de ajuste. Llega la hora de que esta gran familia, la familia de este canal, se junte aquí, como todas las jornadas, para repasar las noticias más importantes del día. Hoy, jueves 17 de octubre de 2024. Vamos a hablar de los nuestros, como siempre, como están. Hemos entrenado, se han incorporado todos, los internacionales, también los del continente americano. Recuperamos a todo el mundo para Vigo, bueno, menos los lesionados de más larga duración, que son Álava y, por supuesto, Carvajal. Y Brahim, que será el primero en incorporarse ahora, a principios de noviembre. Las chicas que han ganado y han ganado bien en la Champions, lo han hecho muy bien. El baloncesto, que empiezan un ratito y después vamos a hablar de la infamia. De la infamia, empezando por la designación arbitral. Es acojonante. Nada más llegar del parón es que van a calzón quitado, no se cortan con pelo. Pero, además, yo creo que lo hacen ya como a impunidad absoluta, ¿no? Que se note, que se note que vamos a por el Real Madrid. Vaya designación. HH Zanahorio y Cuadra Fernández. Uno del Barça y el otro del Atlético de Madrid. Es acojonante. De verdad, es acojonante. De verdad que sí. Y después tenemos a Joan Gaspar, que, bueno, a Menofis IV, o sea, a Kenatón, que se ha pasado por el canal de Gerard Laporta Romero. Y, bueno, pues mintiendo, como es lo de él, lo de siempre, con su gracia y como hace gracia, pues cree que puede colar cualquier cosa. Justificándose y diciendo chorradas. Cuando él sabe perfectamente cómo funcionó el Negreirato y la época de Villar, el cual él apoyó tremendamente. Porque, donde fue vicepresidente de la Española, donde tuvo una influencia muy importante en el arbitraje internacional. Porque él, parte de la Federación Española, era el que se encargaba de la relación con los árbitros. Y, bueno, en fin, es todo tremendo. Y, por supuesto, Toni Freixa. Toni Freixa, boca chancla, que el otro día metió la pata, pero bien, en la COPE. Y, claro, como el Real Madrid ha pedido esos audios, le ha pedido al juzgado que solicite esos audios, pues fue a la COPE otra vez. Y allí, con Juanma Castaño, pues se tiró el pego. Pero, vamos, anda que la has liado parda, campeón. Te vamos a contestar a ti también. En fin, antes de nada, vamos con las efemérides, que es una tradición que no se puede perder. Oye, tal día como hoy, en 1993, nace en Clémard, Francia. Vicent Purière, ¡ay, qué buena leche! ¿Cuánto les haremos de menos este año? Estuvo en el Real Madrid tres temporadas de la 2021 a la 2024. Jugó 249 partidos para ganar una Euroliga, dos ligas, una copa y tres supercopas. Jugador que fue una pena, de verdad, que se fuera, que sí, en Aladol Welfers. Una pena, de verdad, una pena, porque era un pivot que ayudaba y ayudaba mucho. Él, Yagusele y Tabárez hacían un trío tremendo, de verdad, que lo vamos a echar de menos. Vamos a felicitarle el cumpleaños a Raúl de Tomás, que tal día como hoy, nacía en Madrid en 1994. Jugador de la fábrica, que, bueno, formó parte de la primera plantilla en la 14-15. Un jugador, pues, que a mí siempre me quedó la pena de que no se contara más con él, porque es un jugador que después, por ejemplo, que el Rayo lo hizo muy bien, ¿no? Aunque últimamente ha acabado mal, pero fue un jugador que tuvo un momento importante y que yo creo que como segundo o tercer delantero, igual, seguramente, del Madrid, no se hubiera dado juego, vamos, incluso con la selección española, pues lo hizo muy bien también. Y quiero también acordarme de un tío al que conozco personalmente, un gran tío, un tío con carácter, buen entrenador, y que fue portero del Real Madrid. Mucha gente a lo mejor no se acuerda de él, pero tal día como hoy, cumpleaños, en 1957, nace en Segovia, en la población de Aldea Leuenga, de Santa María, Javier Maté Berzal. Fue portero del Real Madrid durante una temporada, el 78-79, incluso llegó a jugar dos partidos y fue campeón de liga. Después su trayectoria profesional la desempeñó en el Real Club Delta de Vigo, por eso yo lo conozco, del 81 al 93 estuvo aquí en Vigo y lo hizo francamente bien. Después ha entrenado a diferentes equipos aquí en Galicia, y es un tío muy, 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 muy querido aquí en Vigo y un gran tío. De verdad, cuando yo estaba de presidente del Puebla y firmamos un convenio con el Real Club Delta de Vigo en las categorías inferiores, pues tuve bastante relación con él. De hecho, lo traje al campus que celebramos todos los veranos, de los niños, y bueno, se portó fantásticamente bien. Él, Rakovich, Budel, por eso tengo muy buena relación con la gente del Celta. Parte de ella estaré el sábado antes del partido. En fin, contadas las efemérides, vamos entonces con estas noticias. Dentro vídeo, dadle al play. Bueno, pues vamos allá. Comenzamos, como siempre, con lo que hemos publicado en el canal. A primera hora, publicábamos, dábamos la noticia de que Fortea subirá para entrenar con el primer equipo. Sabéis que, Fortea, Jesús Fortea, el chico del Juvenilá, sabéis que vengo insistiendo con esto de la cantera ya desde la semana pasada porque había comentarios por ahí, sobre todo en las redes sociales, de ya no solo el entrenador, que no apuesta mucho por la cantera, es evidente, sino que el propio club no veía mucho que nos pudiese ayudar gente de abajo. Yo os dije que no, que el Real Madrid, lo primero que le dijo al entrenador es tira de cantera, por lo menos hasta diciembre. El Madrid tiene un ojo puesto en el mercado de diciembre, ya hemos hablado de varias opciones. Esta mañana, en ese vídeo precisamente, hablábamos de eso, ¿no? El Real Madrid, si le encaja, si le encaja dentro de sus parámetros, va a tratar de traer un central, si puede, no es seguro, pero está trabajando en ello, todo el mundo se ha decidido y ha puesto un ojo ahí. Sabéis que, al día siguiente de que Carvajal se lesionara, yo dije aquí, el Madrid, aunque no suelo hacerlo, va a romper una norma, que es ir al mercado de invierno. Automáticamente, días después, bueno, los siguientes días, estaría un montón de prensa diciendo, el Madrid no va a ir, no va a ir, no va a ir. Yo dije, sí que va a ir. Y, como mucho puede decir que no, por si al final no trae nada, decir, ya te dije que no iba, y si trae algo, decir, ah, es que apareció una oportunidad de mercado. Bueno, los que sois del canal lo sabéis, el Madrid está en eso, hoy ya se reconoce abiertamente por parte de todo el mundo lo que hay, ¿no? Fortea no ha podido subir aún porque está con estos planos musculares, pero esta mañana ya ha subido a entrenar Lorenzo Aguado, que es el lateral del Castilla también, es lateral del Castilla. Fortea es del juvenil, recuerdo. En 22 años, buen lateral, buen lateral, estuvo en la gira este año en Estados Unidos, y no lo he visto mucho, pero he preguntado cuando he visto esto en el entrenamiento y me han dicho que, bueno, que es un chico con bastante proyección y que hay confianza en él y que tiene que empezar a subir, ¿no? Pues como tendrá que subir Jesús o, como le dijo el club a Ancelotti, oye, el tema de Jacobo Ramón igual, no es que le exigiera el club, pero sí, sí, de alguna manera le dijeron, eh, es momento de necesidad y hay que tirar de esa gente. Después lo que haga el míster ya lo veremos. Después, a primera hora de la tarde, hablábamos, poye, precisamente de eso del mercado, ¿no? Pues Ramón Álvarez de Montt daba la exclusiva de que Arnold había dado el sí al Real Madrid, y que ahí puso un principio de acuerdo, y bueno, nos hacíamos eco de eso, de Arnold ya hemos hablado en este canal, en Madrid sí estaba en eso, sobre todo porque es una oportunidad de mercado, ¿vale? Otra cosa es, lo que ya hemos hablado también, Largo y Tendido, que es un jugador que para arriba va fantásticamente bien, que va a ayudar mucho al Madrid en salir de balón, que es un jugador que se incorpora al ataque y crea muchas superioridades, que la pone de cine, filtra muy bien balones, o sea, un gran jugador en ese sentido, para atrás le cuesta horrores. Y el Madrid, si tuviera que pagar lo que vale Arnold en el mercado, no lo ficharía, eso os lo digo yo, pero es una oportunidad muy buena, y va a salir muy bien de precio, por lo tanto, operación, oye, night night, muy bien, fantástico. No me extrañaría que tratarían de firmarlo ahora en enero, me refiero a firmarlo para Juno, traerlo, traerlo ahora, el Madrid lo va a intentar, pero ya os digo yo que va a ser muy difícil, de hecho yo esta mañana, después de esta noticia, hablé un rato con Ramón, después hablé, bueno, con mi gente, y me dijeron, hombre, intentarlo sí, pero va a ser complicado, ojalá, ojalá lo consigan. ¿Por qué digo lo de enero? Porque ya os conté en su momento que Davis, casi con toda seguridad, va a firmar en enero, contrato al cajón para sacar en junio, y os dije ya en su momento que si lo de Arnold fuera posible, pues que igual hacía lo mismo, pero que yo no estaba tan seguro de que Arnold se decidiera tan rápido por el Madrid, bueno, pues por lo visto se ha decidido, y es una alegría para todos, ¿no? Hablamos de eso, y hemos hablado también de la vergüenza del comité de apelación, que le ha quitado prácticamente la sanción al Atlético de Madrid. Al Atlético de Madrid, suspender un partido durante 20 minutos, cargarse el partido, salir después de ese parón con ventaja, para empatar un partido con el Real Madrid, sí, con ventaja, porque has cambiado la inercia del partido, Madrid estaba ganando 2-1, estaba en los últimos minutos, el Atlético de Madrid no tenía aire, no tenía piernas, y de repente se encuentra, pues que en los últimos minutos, oye, cambia toda la tendencia del partido, las inercias, coges aire, tal. Bueno, hacer eso al Atlético de Madrid, según el comité de apelación, le cuesta el cierre parcial solo de un partido y una multa de 3.000 euros, estamos de coña, ¿no? Esperemos que antiviolencia se cargue todo esto. Ojo, lo de antiviolencia va por otra ventanilla, va por otro camino, ¿eh? Antiviolencia puede llegar mañana y decir, no, esto que hemos propuesto de cierre total del metropolitano, dos partidos y una multa de 65.000 euros, hay que acatarlo, y se acabó. Ojalá así sea, porque es que si no esto sale gratis. No me jodas. Es que de verdad. Entrenamiento del Real Madrid, repito, han entrenado todos, han vuelto todos, sin problema, están todos para Vigo los que pueden estar, lo de las selecciones sudamericanas también, ¿vale? Brasileños, Valverde, todos aquí, también Modric, bueno, en fin, todos, ¿vale? Mañana hay una prensa de Ancelotti, a ver qué nos cuenta, estaremos atentos. Alaba sigue su proceso de recuperación, lento y tedioso, pero, vuelvo a repetir, los que lo quieren retirar del fútbol, se están equivocando. Sabéis que en este canal no estamos en esa información. Estamos en la D, que evidentemente se le ha complicado la lesión, porque es que hizo un estropicio de esa rodilla, y va tarde, macho, va tarde. Ya ha empezado a entrenar cuando dijimos que empezaría, pero aún así le está costando. Pero de ahí a que... Ahora, ¿volverá a ser el mismo? Amigo, yo ahí sí que no me comprometo, porque ni en el propio entorno y demás lo aseguro. Pero vamos, no... A mí no me lo pintan tan mal, ya está. Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Brahim, a punto de regresar. Yo creo que para el partido del Valencia estará disponible. Y bueno, Carvajal, pues el pobre sigue su proceso, ¿no? Está claro. Las chicas han ganado 4-0, han hecho un gran partido, y sobre todo en el segundo tiempo han remachado todo. Marcó al principio del partido tempranito Kareling Wayne, y después en el segundo tiempo, el partido de minuto 70, le han cascado tres más. Marcó Brum, Müller y Caicedo. Bueno, bien, las chicas, que han empezado bien, bien la temporada, ¿vale? De todos los partidos que han jugado, solo han perdido el del Chelsea, empataron el otro día el derbi con el Atlético de Madrid. Pero bueno, la tendencia no es mala, no es mala. Vamos a ver si son capaces de seguir así. El Real Madrid acaba de empezar. Vamos a ver, vamos a ver Panetineikos, que es un rival complicado. A ver si mejoramos la... Esta sinergia que llevamos tan negativa, por el amor de Dios, qué buena falta nos hace. La designación arbitral para Vigo. Habéis visto, ¿no? Hernández, Hernández, Zanahorio y cuadra Hernández, el tramposo. ¿El tramposo por qué? Siendo madrileño, nacido en Madrid, estudiado, criado en Madrid, se fue a sacar el tema arbitral, el título arbitral a Mallorca. ¿Para qué? Pues para poder pitar a los equipos de Madrid. Al Atlético de Madrid, del cual es aficionado a él y toda su familia. Bueno, pitar al Madrid y pitar a Getafe, al Rayo, en fin, etc. Este, ya he dicho muchas veces, es el primer árbitro que yo me cargaba. Porque es el primero que ha hecho trampas. Aparte de estar en el mundo negreira y todo eso. Y Hernández, Hernández, no te quiero contar. Buscáis ahí por Google las camisetas de Hernández, Hernández, de jovencito, camisetas del Barça y ya os dais cuenta de lo que hay. Aquel gol del Betis, ¿recordáis? Que efectivamente era gol del Barça. Lo obligaron hasta salir a pedir perdón de Canal Plus. Es una cosa. Y aún tienen narices a abrir la boca. Y tanto que la tienen. Fijaros en Joan Gaspar. Joan Gaspar se ha pasado por el programa de Gerard Laporta Romero. Altavoz máximo de Sancho Panza, como digo yo. Joancho. Joancho Panza. Y, bueno, pues allí ha dicho el discurso. Tiene la misma reta yla. Lo mismo que suelta allí en el programa este de Solo para Borregos, pues otra vez lo mismo. Pero creo que le vamos a explicar lo que él dice, que el Madrid tiene muchos negreiras. Que yo sepa y la gente sepa, vamos a repasar unos pequeños, solo unos cuantos episodios, que la gente no sabe de ellos. Ahora, cuando se trata del Barça, lo saben al dedillo. Porque ellos no tienen solamente un negreira. Han tenido cientos de negreiras en su historia. Por lo tanto, a ellos les va muy bien que este tema de negreira no se acabe y vaya durando años cuando saben que es mentira y que es falso, que el Barça jamás en su vida ha ni comprado ni influido para que ningún árbitro... Porque además, Gerard, yo me tuve que ir del Barça. Me tuve que ir del Barça porque no ganaba ni un partido y porque los socios me pidieron que me fuese. Cien mil pañuelos en el campo pidiéndome que me fuese. ¿Tú te crees que si yo hubiera sabido que comprando los árbitros se podía ganar? Si todavía sería presidente. Por favor, es que es tan ridículo el pensar que un club como el Barça que ha ganado... Estos impulsores, este entre uno de los que más. Recordemos que este es el primero que empieza a pagar con facturas para deducírselas. A Negreira. Este es el inteligente. Este. El primero que paga a Negreira con facturas. Núñez, por lo menos, ya sabemos cómo operaba. Sobornaba a base de sobres y demás. Núñez sobornaba a inspectores de Hacienda y le pagaba la hipoteca a un árbitro. Lo que pasa es que se la pagaba a través de su constructora si lo pillaron. Bueno, en fin. Este. uno de los máximos impulsores, pues, oye, estos, cuanto más hablan, mejor tú. Cuanto más hablan, mejor. De verdad. que si yo hubiera sabido y hubiera comprado a mí que me tuvieron que echar del Barça, tú tenías un equipo que era un desastre. Después de la hostia que te metió Florentino llevándose a Figo, empezaste a fichar malgastando el dinero en una recua de holandeses que aquí el equipo no valía para nada. La gente no se acordará, pero yo sí me acuerdo perfectamente de los arbitrajes de aquella liga donde había equipos muy potentes porque aparte en Madrid había un Valencia muy potente, había un Deportivo de la Coruña muy potente, pero me acuerdo de los arbitrajes de las últimas jornadas para meterte cuarto y aún así te salvó una chilena de Rivaldo que ni así ayudándote te metiste cuarto de misericordia. Aquel equipo aún ayudándole a los árbitros no había manera porque había, repito, equipos muy potentes en aquel momento en la Liga Española. Hablas de que el Real Madrid tiene muchos negreras. ¿Cuál es? Dime cuáles. Dime dónde hay una denuncia por este tipo de cosas con el Real Madrid. Dime dónde haya un caso que se haya descubierto. Como por ejemplo vosotros hace 50 años toda la trama de los finales de los 60 y principios de los 70 del caso Camacho. Háblame del caso Camacho. El FC Barcelona le pagaba a Antonio Camacho árbitro de primera división para que él repartiera el dinero entre árbitros. Hasta que llegó un árbitro decente Medina Iglesias y lo denunció. Lo denunció porque después de haber pagado el FC Barcelona a Camacho para que le diera el dinero a Medina Iglesias a uno de los directivos del Barça no le debió parecer bien el arbitraje que hizo y fue al vestuario y le preguntó si el señor Camacho le había dado las cortadoras. Así le llamaban a los sobres de pasta las cortadoras. Y el otro dijo ¿cómo? Perdón. Y como no lo entendía le dijo que si le había dado el sobre con 100.000 pesetas. El otro estupefacto fue y lo denunció. Bueno, casi se cargan al bueno a Medina Iglesias. Menos mal que el presidente de la federación plaza era del Madrid. Pero el que sí cobraba era bueno y recordamos que eso al final acabó como acabó y para no llevar todo a juicio que se hubiera llevado por delante a todo el estamento arbitral en aquel momento y a la federación lo echaron lo echaron echaron a Antonio Camacho y de ahí viene aquella famosa frase con la rabia de que lo echaron y fue aquella frase que él dijo el árbitro mientras plaza esté en la federación el Barça no ganará una liga porque es que Camacho era del Barça y con la rabia de que lo echaron y lo echaron y tuvo mucha suerte porque si judía si aquello va a juicio le hubiera ido bastante peor pero el que sí aceptó fue Antonio Ríos es otro caso que recordamos aquellas portadas de Don Balón cayó Camacho otro que cae Antonio Rigo lo de Rigo es tremendo Rigo ese pitaba al Barça por decreto en la copa en la copa del 68 pita al Barça el mismo árbitro cuartos de final contra el Atlético le roban el partido semifinales contra el Atlético de Madrid ida y vuelta ida y vuelta y había ganado el Atlético de Madrid en la ida y en la vuelta le anulan un gol no le pitan un penalti y le dan un gol al fuera de juego al Barça y en la final contra el Real Madrid hizo Internet la que preparó la que preparó contra el Real Madrid hay dos penaltis como dos templos que no pita y un gol clarísimo del Madrid y lo dan fuera de juego Antonio Rigo pam pillado también en la salsa eso ya es un Negreira de los 70 porque yo vengo defendiendo que Negreira es el caso Camacho modernizado después está el Villarato a la época de Villar tú que tanto apoyaste a Villar tú que fuiste vicepresidente de la Española tú que estabas encargado de las relaciones con los árbitros del tema internacional de la federación las ligas del Tenerife lo que hicisteis con Arminio con Negreira tratando de sobornar a Milla para amallar el partido subiendo a García de Loza que trabajaba en la Caixa los hermanos Millet para los hermanos Millet vicepresidentes del Barça cada uno en un distinto tiempo que te preguntarle a Puentes Leira lo que dijo a García o a García a Redondo y a Puentes Leira y a García de Loza preguntarle las primas al Tenerife el condecorar al presidente del Tenerife cuando volvió al Camp Nou las primas al Valencia aquellas cuatro ligas de Cruyff que tres de ellas las dos de Tenerife y la del Valencia que le levanta el Deportivo pero la culpa fue de no meter el penalti pero con los equipos primados hasta las orejas el desvío de dinero público de la Generalitat pasando por TV3 y de ahí dos mil millones de euros al FC Barcelona esos episodios en el Madrid no existen no existen y en el Barcelona son públicos todos y además contados por gente que estuvo en el Ajon como puede ser Rouros como puede ser Minguella palancas ficticias una vez más con las instituciones con la Liga como en su momento con la Federación con el caso de Caso Camacho Caso Villar con el tema de Rigo siempre lo mismo dime dónde está el Madrid en esas aventuras dímelo es que de verdad y tú y tú ha prescrito el delito en el caso tuyo pero tú fuiste uno de los máximos impulsores así que mira te iba a decir que te calles no habla cuanto más mejor cuanto más mejor mira otro como Tony Freixa Tony Freixa que Boca Chancla que metió la pata pero bien metida el otro día en la COPE y bueno volvió a pasar por allí y bueno el tío bueno es que antes había pasado por el chiringuito y lo habían puesto de verano se ha comido más zascas y más leña en estos 15 días que en su vida se ha metido en un berenjenal tremendo pero claro al hombre le sienta mal que que el Real Madrid pues le haya solicitado al juzgado que oye que pidan la grabación de aquel día de la COPE claro y también es de los que le molesta mucho que el Real Madrid esté personado como acusación particular en el caso Negreira sin embargo ellos no tienen ningún problema en estar personados en el caso de Marcus Slauter y me parece muy bien esa es la diferencia me parece muy bien ustedes creen que fueron perjudicados preséntense y si realmente ha habido algo sancionen al Madrid al jugador y si quieren los trofeos de aquel año llévenselos si realmente es así yo creo que el Madrid no está implicado en eso pero si lo estuvieran muy bien es de justicia como es de justicia que el Madrid esté en el en el tema de Negreira vamos solo faltaba después de todo lo que lleváis 50 años robando bueno pero el tío justificándose y es tan patético es tan patético ya no tiene salida repito se ha llevado tantos zascas en estos días que ha pelado al señorío del Madrid es tremendo la última que entró Tony Freixa en el partidazo habló de lo de Negreira con Lama conmigo con Angelito García y tal y el el Real Madrid pidió el sonido de manera oficial el sonido de lo que había ocurrido aquí acerca de las declaraciones de Tony Freixa yo sé lo que leí en la prensa porque a mí aquí no me dijeron nada en la radio no te han requerido todavía a mí no ya te llegará en serio yo tengo que ir a prestar declaración no me fastidies no no me metas en esto bueno nunca se sabe nunca se sabe porque para estirar el tema Negreira es posible que vaya a declarar cualquiera pero no te asusta que hayan pedido la grabación y tal nada estoy encantado me divierte me lo pasé muy bien ¿sí? aquellos días sí a mí me dijeron oye se habrá enfado contigo a Tony Freixa y digo yo si yo no sé por qué no porque una institución que presume de tantas cosas que se tome la molestia de presentar un escrito para una conversación que tenemos así en un programa como el que tenéis y que también lo pasamos pues me llamó la atención ¿no? y me parece divertido pero bueno cuando uno pierde los papeles es capaz de hacer cualquier cosa es tal verdad mira hay que reconocerle que tiene cara el tío tiene cara otro se hubiera escondido después de todos estos zascas que le han dado se hubiera escondido hubiera disculpado o yo que sé o no me hables de este tema porque ya me han dado por otras partes tío sale allí y aunque ya no tiene argumentos porque no los tiene lo he puesto yo lo he puesto en Twitter lo he puesto en Twitter y digo claro después de las declaraciones de este hombre digo claro hombre después de haber corrompido todo el sistema arbitral durante décadas pretendéis que permanezcamos callados los madridistas y mucha gente más que no es madridista que también se da cuenta de esto y encima habéis caído tan bajo que no te queda otra que tirar de discurso del señorío del Real Madrid imposible ser más patético o sea el Madrid no debe meterse ahí por señorío o qué eso es lo que está tratando de decir o qué pero bueno el tío va allí y da la cara a ver si con suerte suelta un poquito más la lengua de verdad no conocéis la vergüenza estáis totalmente inhabilitados para hablar de árbitros para hablar de juego limpio para hablar de cualquier cosa de estas tendríais que estar fuera de cualquier organismo de cualquiera pero es que ahora queréis meter a Rosel de presidente de la española también no sabéis vivir sin meter las manazas en todo cuanto hay el Madrid se ha tirado años y años fuera de la comisión delegada de la liga y este año va a entrar porque le ha apoyado la Real Sociedad y el Valladolid porque se están dando cuenta en la liga muchos equipos de que lo de CVC como bien dijo Florentino los iba a llevar a la ruina ahí están los hechos y las consecuencias pero el Madrid puede vivir al margen de todos estos estamentos no le interesa nada al Madrid lo que le interesa es gestionar bien el club y en el campo pim pam pim pam ya está ahora vosotros tenéis que tener las manos metidas y manchadas en todos lados y encima venís dando clases de ética cuando sois la cosa más corrupta de la historia del deporte mundial el tiempo el tiempo os pondrá en vuestro lugar o por lo menos eso esperamos gracias por estar ahí nos vemos mañana por la mañana un día menos para balaídos qué ganas de que empiece la liga por Dios otra vez vamos a la cama que hay que descansar para que mañana volamos a jugar chau 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 chau